El gobierno de Colombia rechazó hoy, categóricamente, las acusaciones de Venezuela sobre una supuesta participación de la embajada de este país en el atentado del pasado 4 de agosto en Caracas contra el presidente Nicolás Maduro, del cual se culpó también a México y Chile. Así lo expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado en el que responde a los señalamientos hechos hoy por el ministro de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Rodríguez, sobre la supuesta participación de la misión diplomática colombiana en Caracas, en el atentado. Según Rodríguez, el ciudadano Henry Verce Manuel Rivas Vivas alias Morfeo, detenido el sábado en la madrugada por el atentado, confesó que después del ataque lo iban a trasladar de la embajada chilena a la mexicana y simultáneamente a la de Colombia, para posteriormente salir del país por la frontera común. El ministerio también expresó su preocupación por las repercusiones que en materia de seguridad pudiesen tener dicho señalamientos sobre el personal diplomático y consular de Colombia acreditado en Venezuela. Punto. El rechazo de Colombia se suma a los que manifestaron previamente los gobiernos de México y Chile por el mismo motivo.